Buenos días, amigas, amigos. Hoy hablaremos del compromiso del historiador. En los estatutos de cualquier universidad, por ejemplo, en el artículo 1 de los estatutos de mi universidad, la Universidad de Santiago de Compostela, se dice con toda claridad que nuestra función es servir a la comunidad. Es decir, que somos un servicio público esencial y esa urgencia, esa obligación que la sociedad nos impone es todavía más importante en el caso de la historia y en general de las ciencias sociales. Lo sorprendente es que nuestra disciplina, la disciplina de la historia, haya tardado más de un siglo en adaptar, en actualizar el concepto de ciencia histórica, ya no digo a los tiempos actuales, de la teoría cuántica y de tantas cosas, sino a los cambios que en el concepto de ciencia se dieron a principios del siglo XX, desde Einstein, Heisenberg y demás avances que nosotros todavía, en algunos sectores de nuestra disciplina, no hemos sido capaces de asumir. Y estamos pensando que la historia es una ciencia, pues como la pensó el positivismo, insisto, hace más de un siglo. La práctica del historiador demuestra que una de las maneras de incidir en nuestra investigación es a través del compromiso del historiador, evidente y generalizado en todos los ámbitos y en todos los lugares. Lo que pasa es que solamente una pequeña parte de ese compromiso del historiador es explícito, como en nuestro caso y en otros muchos. En la mayor parte de los casos es oculto por una idea, digamos, perturbada de lo que es la academia, o bien simplemente porque se quiere ocultar unos compromisos éticos o sociales o ideológicos de tipo conservador que no tenía naturalmente por qué ser así. Porque todos tenemos derecho a tener nuestras ideas y que estas ideas conscientemente influyan en nuestra obra, en este caso en nuestro trabajo como historiadores. De ahí la importancia de la historiografía que tiene que descubrir, tanto individual como colectivamente, en el caso de la obra historiográfica, pues la tendencia que hay debajo y también los valores de tipo ideológico, político, social, religioso que hay debajo. Que no tienen por qué ser negativos, salvo en casos muy extremos. En general es positivo porque este compromiso implícito es lo que nos lleva a enfocar de manera distinta a la investigación y a tratar todo tipo de temas, en definitiva contribuye a que la obra del historiador pues sea más global y un poco lo abarca todo, aunque no quiere decir que todo valga lo mismo. El compromiso del historiador es inseparable del origen y de la evolución de la historia como ciencia. Voy a poner tres ejemplos rápidos para que se entienda ese vínculo. Por ejemplo, ¿qué hubo entre el positivismo del siglo XIX y el nacionalismo tecimonónico? ¿Qué hubo entre la renovación historiográfica que supuso la escuela de análisis y el marxismo en el siglo XX en relación con los movimientos sociales del siglo pasado, lo que Ortega y Gasset llamaban la rebelión de las masas? O lo que ahora mismo tiene que haber, ese vínculo que hoy tenemos que ser capaces de establecer a través de los nuevos paradigmas historiográficos con la globalización y los nuevos movimientos sociales que se generan en el cambio del siglo XX al siglo XXI que están activos hoy en día y de qué manera activos hoy en día. Eso es muy necesario. Si se rompe el vínculo de la historia que se escribe con la historia que se hace, si se rompe el vínculo de la historia con la sociedad más dinámica, se produce la esclerosis de nuestra disciplina, que es un riesgo muy real que nos acecha en este siglo XXI a nosotros y en general a las humanidades. Es imprescindible, para seguir hablando de nuevos paradigmas para la historia en el siglo XXI, es imprescindible expurgar nuestra disciplina de las malas prácticas del siglo XIX y XX. Queremos decir que durante los dos siglos que nos han precedido, que han sido de avance importante para la historia como ciencia y últimamente para su renovación desde el punto de vista temático, de enfoques, etc. Sin embargo, ahí también están detrás de toda esa experiencia de la época contemporánea, malas prácticas que se resumen en lo siguiente. Hacer de la historia la correa de transmisión del Estado, de una ideología, de un partido, de una religión. Hay que reivindicar en el punto octavo del manifiesto de historia de debate, desde el año 2001 lo hacemos, la autonomía del historiador. Tenemos que hacer una historiografía crítica, pero también autocrítica, respecto a la evolución propia, con sus factores positivos y negativos, pues de la tendencia en la que nos podemos considerar insertos o de la disciplina en su conjunto. Lo que no puede hacerse es ver la viga en el ojo ajeno, perdón, la paja en el ojo ajeno y no la viga en el ojo propio. Se puede definir la palabra compromiso como obligación contraída. ¿Qué obligaciones contraídas venimos proponiendo en historia de debate para el siglo XXI? Hablaría de tres propuestas importantes que tienen que ver con la propia disciplina, con el rigor con que se utilice la historia y con los valores en los que tenga que inspirarse la historia para hacer la mejor historia posible. La propia disciplina necesita el compromiso del historiador porque está amenazada, como el conjunto de las humanidades, por la evolución de este nuevo siglo, neoliberal, aunque eso está en este momento en retroceso, pero no podemos bajar la guardia porque la propia revolución científico-técnica, que ha hecho este siglo un siglo con muchas más posibilidades que los siglos anteriores, pero está ahí también con sus efectos negativos, no solo positivos, de abrir nuevas fracturas de tipo social, de tipo geográfico, de tipo humano, a las que se debe combatir también desde la historia. Debemos, tenemos que devolver a la sociedad que nos paga, digamos, con un esfuerzo para ayudar a la sociedad en la que vivimos a tener un futuro mejor. Nos debemos a la idea de progreso sin la cual no se entiende ni el origen ni la realidad de la historia y del conjunto de las ciencias sociales. Necesitamos una historia con ética, necesitamos una ética de la historia que sea fiel a los datos en la medida que podamos serlo y también esté animada por buenos valores historiográficos, pero también de tipo general, que nos compete como ciudadanos comprometidos con nuestro tiempo, porque nuestra disciplina tiene que ser comprometida con su tiempo, si no, no tiene futuro y acabaría teniendo más pasado que futuro. Hablamos de buenos valores, de malos valores, pero ¿a qué valores nos referimos nosotros? ¿A qué valores tendría que referirse la historia a la hora de estudiar el pasado? Tienen que ser valores muy genéricos. Nosotros diríamos los derechos humanos actualizados en el siglo XXI y que podríamos dividir en cuatro bloques. El bloque de la justicia contra la injusticia, el bloque de la paz contra la violencia, el bloque de la igualdad contra la desigualdad, sea de tipo social, sea de género, sea identitaria, y en cuarto lugar, el bloque de la democracia, aportando desde la historia y el conocimiento del pasado a que el futuro de la humanidad esté libre de autoritarismos y de dictaduras. En fin, voy terminando. Todo es historia, colegas y amigos, ¿no? Hay la buena y la mala historia, según el punto de vista, naturalmente. Hay la historia que se hace y la historia que se escribe, son ambas cosas diferentes, y por lo tanto, todo es objeto del interés del historiador. Nada humano me es ajeno, pero sigue vigente lo que nos enseñaron los clásicos de la filosofía, de que la historia es o debe ser la maestra de la vida. Los historiadores tenemos que hacer pedagogía y asumir esa responsabilidad para que no se repitan las barbaridades cometidas por los sujetos históricos y políticos en el pasado. Yo os convoco a hacer ruidos sordos a esos cantos de sirena ultrapositivistas que dicen que el historiador no puede ser juez el juez de la historia. Y os digo que Hitler hay que estudiarlo en su tiempo, en su contexto, ver por qué nació, cómo se desarrolló, pero no de una manera imparcial. Es imposible, porque Hitler, además de todo eso, es una aberración histórica. Y los historiadores tenemos que comprometernos, y termino con eso de verdad, con la verdad, pero con toda la verdad, también con toda la verdad sobre Hitler y otras barbaridades de diverso signo y en diverso lugar que se cometieron a lo largo de la historia. Para eso debe servir también nuestra disciplina. Nada más, compañeros interesados por la historia sobre este tema que he tratado hoy, hay escasa, significativamente hay escasa biografía, os propongo la lectura de mi texto, también está en audio y en vídeo, de mi conferencia en el cuarto Congreso Internacional de Historia y Debate que se llama Historiografía de Valores. Nada más y hasta la próxima semana.